Bienvenidos a nuestro video semanal, suscríbete al canal, déjanos tus comentarios, comparte el video y quédate conmigo hasta el final porque hoy el tema es lindo pero también interesante. Se acerca el 14 de febrero, el día del amor y la amistad, pero hoy yo quiero concentrarme en el amor. El amor, el amor, el amor es emocionante, es imperador, es complicado, desafiante. Siempre está lleno de momentos asombrosos pero también de mucha confusión, algunas veces angustia pero sobre todo yo diría que de muchos errores. Tanto que algunas veces son tantas las decepciones amorosas que nos quedamos pensando si realmente vale la pena enamorarse. Hoy te voy a ayudar a transitar ese camino tan misterioso porque te voy a dar las claves para descubrir los misterios de la compatibilidad romántica y lo voy a estar haciendo a través de la astrología. Porque definitivamente cuando entendemos el signo solar de alguien, pues esto nos ayuda exactamente a descubrir cómo esta persona coquetea y también cómo se enfoca o se comporta en una relación a largo plazo. Aquí en este video vas a encontrar la información para los signos de Aries y Tauro. Poderoso y carismático Aries es el primer signo del Zodiaco y cuando se trata de amor y romance, Aries es alimentado por el fuego. Es su elemento natural después de todo. Además, Aries también es conocido por su temperamento impredecible, pero también por su dulce ternura. Aries es súper multifacético cuando se trata de amor. Y parte de lo que hace que Aries sea tan exitoso es su magnetismo y habilidad natural. Él atrae con su entusiasmo innato y con su optimismo, condimentando todas sus relaciones a través de su contagiosa alegría de vivir. Al ser un signo tan ambicioso, no es extrañar que Aries se esfuerce por tener una relación perfecta. Aries te puede afirmar que la relación ideal es la que esté libre de argumentos, pero realmente este signo está más satisfecho con una dosis emocionante de tensión. A este carnero le encanta ganar y la competencia lo desafía porque ahí es donde puede exhibir sus habilidades. Por esa razón, aunque Aries, por supuesto, no puede ocupar el lugar número uno siempre, si tú quieres mantenerlo comprometido, asegúrate de reconocerle todas sus victorias. De todos los signos de fuego, todos de Aries es el que menos audiencia requieres, pero al final sí exige un poco de validación. Y si tú lo quieres tener feliz, bueno, pues entonces tú tienes que terminar cada oración con un signo de exclamación en lugar de un signo de interrogación. Míralo de esta forma, el ego de Aries es parte de su configuración cósmica y ocasionalmente puede ser arrogante, pero el ego no es necesariamente algo malo. De hecho, todo el zodíaco comienza gracias a la confianza que tiene el signo de Aries. Un día el espíritu vivaz de Aries es inspirador, pero otro día puede ser mucho para tener que manejar por qué Aries exige atención constante, que si tú no la manejas bien, créeme que mira, te agota. Y es importante para las parejas de Aries aprender a decir que no, incluso si eso significa aguantarle una rabieta ocasional. Además, tú tienes que recordar que Aries siempre está como probando a ver cómo rompe los límites, así que tú no te sorprendas si tu pareja Aries ocasionalmente te dice o hace algo inapropiado. Esta es simplemente su forma de medir lo que es y lo que no es accesible. Por lo tanto, si tu pareja Aries hace algo incorrecto, mira, asegúrate de hacérselo saber inmediatamente. Este signo de fuego respeta los límites personales, por lo que una vez que él entiende los parámetros de su relación, se va a asegurar de honrar tus necesidades. A Aries le gusta que lo nutran y aunque él se proyecta fuerte, en realidad él es bastante delicado. Así que si estás dispuesto a desempeñar el papel de animador emocional, tu compañero Aries va a estar, mira, eternamente agradecido. Él es ambicioso y también quiere que su pareja brille, no solamente en la vida privada, sino también públicamente. Sin embargo, si las aspiraciones de la pareja de Aries lo sobrepasan, no te sorprendas si este signo se vuelve un poquitico envidioso. Y si esto pasara, bueno, no te preocupes, solo encuentra la oportunidad para celebrar uno de sus muchos logros y él se va a asegurar de darte todas las gracias del mundo. Con Aries las cosas son un poquito diferentes en el sentido de que Aries disfruta mucho los desafíos. No obstante, tienes que tener en cuenta que Aries no es que sea muy manipulador, porque Aries es muy directo, pero lo que a él no le gusta es que lo engañen. Y a él le gusta jugar porque es juguetón, pero al final del día asegúrate de que todo lo que tú vayas a hacer, hazlo con intenciones honestas, porque eso sí, Aries es muy honesto. Él aprecia también el estilo y le gusta mucho que su pareja llame la atención, así que tú no tengas miedo de destacarte porque él se siente como atraído a todas esas modas audaces, esos colores brillantes, a todo lo que sea intrépido. Y créeme que este signo de fuego, si ve que tú te estás ahí divirtiendo delante de tu closet de ropa, eso como que le da una atracción instantánea. A Aries lo alimenta la pasión, por lo que cuando se trata de relaciones a largo plazo, es crítico que encuentres nuevas y emocionantes formas de mantener la llama del amor encendida. El sexo es súper importante para Aries, por lo que en caso de duda, el contacto físico, bueno, asegura saciar a un Aries. Ellos siempre quieren sentir que la relación es una elección, no una obligación, y en consecuencia van a tener que mantener esa chispa súper, súper viva, y yo te digo que una manera de hacerlo es tener como una discusión de vez en cuando. Pelear, recuerda, es en realidad, no es bueno, pero para Aries sí es bueno porque lo mantiene activo, y si tú has estado involucrado alguna vez con un Aries o estás ahora, ya te vas a haber dado cuenta de esto. Y esos momentos que son una encrucijada son importantes para Aries, porque en ese momento es cuando él hace una introspección, es decir, que es un momento importante para él, y ahí es donde él puede darse cuenta, es decir, considerar las implicaciones de lo que es tener un conflicto. Pero tú dale el espacio a él que él va a llegar a su conclusión. Después de un poco de reflexión, tú vas a ver que va a regresar como más inspirado, más energizado. De forma general, cuando se juntan dos Aries, es como que piensa como que están tirando bombas atómicas, lanzacohetes, porque cuando se unen estos dos son realmente una fuerza para tener en cuenta. Cuando coinciden Aries con Aries, es como una doble dosis de impaciencia, y cada uno se va a estar exigiendo constantemente. Afortunadamente se entienden entre sí, por lo que si están dispuestos, y cada uno es delicado con los sentimientos del otro, bueno, y le da espacio al otro, sin llegar a ser demasiado distante emocionalmente, por supuesto, esto puede ser una buena relación a largo plazo, llena, por supuesto, de mucha diversión, mucha aventura y también de mucha pasión. Cuando se une Aries con Tauro, hay que tener en cuenta que Tauro es excesivamente terco, y cuando Aries se siente desafiado, puede ser muy obstinado. Cuando esto sucede, los cuernos pueden chocar. Sin embargo, aquí hay una sensualidad increíble en esta relación Aries-Tauro. A Aries le encanta ser agasajado por el extravagante Tauro, y Tauro aprecia el enfoque vivaz de Aries hacia la vida. Para garantizar una relación a largo plazo, tanto Aries como Tauro necesitan sentirse cómodos, nutridos y protegidos. Y si ambos recuerdan esto, bueno, pues la relación puede ser muy romántica. Aries y Gémenes son juguetones y se aburren fácilmente, y requieren mucha estimulación. Esta pareja es excelente para mantener el interés de cada cual. Estos dos siempre disfrutan haciendo viajes el fin de semana juntos, organizando fiestas, porque tanto Aries como Gémenes se distraen muy fácil. Pero esa es la razón por la que estos dos signos van a tener que trabajar horas extras para que la relación esté saludable. Después de todo, una relación no es todo juego. Hay que dedicarle, o sea, trabajo, trabajo duro. Aries y Cáncer es una relación un poquito frágil, porque Cáncer es muy sensible, y cuando Aries siente todo eso arriba de él, es como si le estuvieran apagando su llama con esa fragilidad de Cáncer. Sin embargo, Aries y Cáncer son muy emprendedores, y si trabajan juntos, se animan mutuamente, ellos pueden alcanzar su máximo potencial. Si ellos dos se tratan con amor, bueno, pueden resultar en una relación duradera. Aries y Leo, bueno, cuidado con estos dos. Cuando el fuego y el fuego se unen, bueno, arden brillantemente. Tanto Aries como Leo son apasionados, dinámicos y están llenos de vida, así que cuando están vinculados románticamente, son imparables. Estos dos disfrutan abanicando las llamas de cada uno y haciéndose grandes declaraciones de adoración y un montón de drama. Sin embargo, aquí puede haber problemas en este paraíso cuando Leo se pone frustrado por la brutalidad infantil de Aries y Aries se molesta con el modernismo dramático de Leo. Pero sin embargo, la pareja esta es alegre y lo que es más importante son amigos para toda la vida. Aries con Virgo hacen una pareja un poco inusual. Virgo es meticuloso, detallista y eres muy preciso. Y Aries, por otro lado, no puede ser molestado con las letras pequeñas. Esta es una pareja que tiene vibraciones serias de tradición. En realidad, Virgo puede aprender a relajarse, mientras que Aries puede descubrir que prestar atención a los detalles de vez en cuando no es una mala idea. Así que si tanto Aries como Virgo se tratan con comprensión y respeto, por todas esas diferencias que tienen, pueden crear una relación poderosa y también muy gratificante. Dicen que los opuestos se atraen y esto no es una teoría mejor probada que con Aries y Libra. Aries y Libra son signos opuestos en el Zodíaco. Aries es el signo del yo, mientras que Libra es el signo de nosotros. Aries es un guerrero y Libra es paz. Aries es un hacedor, mientras que Libra es un pensador. Sin embargo, cuando estos dos se unen en armonía, hacen una pareja increíblemente dinámica con una fuerte atracción sexual. La relación de Aries y Libra ofrece un equilibrio que respalda cada una de sus mejores cualidades. Aries y Scorpión. Estos dos comparten una pasión increíble, aunque con diferentes formas de manifestar sus energías. A Aries le encanta sumergirse directamente en el combate, mientras que Scorpión prefiere como configurar el escenario y mira, observar desde lejos. Pero a pesar de esas diferencias, esta relación puede ser muy cargada sexualmente, sobre todo porque va a haber mucho deseo físico, pero estos amantes, como tienen esa sangre tan caliente, se pueden llevar bien. Aries y Sagitario, súper interesante, porque aquí cada uno se enciende su antorcha y lo que hacen es crear un incendio forestal. Sagitario tiene una llama incontenible, una energía que aumenta la intensidad de Aries. Estos dos realmente son imparables. Sin embargo, deben asegurarse de que, mira, se escuchan mutuamente y se ofrecen apoyo mutuo. Aries y Capricornio, bueno, un poquito desiguales. Aries está motivado por un impulso inicial, mientras que Capricornio, sin duda, es decir, lo más trabajador del Zodíaco, está enfocado a largo plazo. De hecho, Capricornio sube lentamente a la cima, mientras que Aries, tú sabes, que vuela por el camino. Los dos tienen formas diferentes de interactuar con el mundo, pero pueden desempeñarse bien como pareja. Capricornio, el emprendedor, admira la actitud de Aries, mientras que el acelerado Aries aprecia la increíble determinación de Capricornio. Y esto es una unión que yo pienso que es satisfactoria e inspiradora. Aries y Acuario pueden tener una relación para siempre, es decir, duradera. ¿Por qué razón? Porque esta es una relación que va a ser muy consistente. Cuando estos dos se asocian, Acuario es muy sensitivo, pero también es distante, desapegado. Y en realidad, lo que hace Aries acomodar Acuario. Muy raro de hecho, pero lo hace. Con Acuario a su lado, Aries va a trabajar duro para tratar de pensar fuera de la caja. Y aunque ciertamente va a haber un periodo de ajustes, la relación Aries-Acuario yo considero que es muy atrayente. Aries y Pisces, una combinación especial. Aries el primero, Pisces el último. Y estos dos forman un increíble dúo kármico que en realidad se basa en la enseñanza y la comprensión. Aries se calma con la energía curativa de Pisces y Pisces se electrifica con el espíritu ardiente de Aries. Aunque estos dos necesitan asegurarse de que respetan mutuamente sus diferencias, aquí hay una oportunidad especial para que estos signos se ayuden mutuamente a comprender la totalidad de la experiencia humana. Es fácil enamorarse de un Tauro. Después de todo, este signo es puro romance y sensualidad. Regido por Venus, el planeta del amor, Tauro abraza la vida. De hecho, no se va a conformar con nada menos de lo que sabe que se merece. Y este es un rasgo que le ha valido el bien merecido título de el signo más ostinado del Zodíaco. Tauro ama el romance, sabe cómo cortejar y adora ser cortejado. Así que naturalmente sabe cómo coquetear. Tauro es sensual, pero se toma sus responsabilidades extremadamente en serio. Y él quiere una pareja a largo plazo y a menudo un estilo de vida que sea tradicional. No hay nada que emocione más a un Tauro que esa sensación de estabilidad. Y Tauro es conocido por ser un compañero firme con mira con los pies en la tierra y muy leal. Pero antes de la fidelidad de Tauro, el primero necesita que tú le des de comer y beber. Porque este signo está estrechamente relacionado con la sensualidad y también con el estómago. Así que si estás listo para enamorar a un Tauro, prepárate a que lo lleves a restaurantes, a que lo lleves a lugares donde él pueda disfrutar de ese gusto de la comida. También, Tauro, no se te ocurra hacerle regalos baratos. Porque Tauro nunca se va a atrever a regalarte a ti chucherías de la tienda de un aeropuerto. Todo lo contrario. Tauro tiene gustos finos y él va a mostrar su adoración con un regalo que cante tu espíritu. Esto, por supuesto, que no es totalmente altruista porque él espera que tú hagas lo mismo a cambio. Él necesita saber que es apreciado y que la relación es recíproca. Después de todo, hacen falta dos para bailar un tango. Así que cada vez que Tauro expresa un agrado o desagrado, él lo que está diciendo es, recuérdate lo que estoy diciendo, presta mucha atención a lo que yo estoy comentando. También incluso hasta yo tú, mira, lo apuntaría. Si, por ejemplo, casualmente dice que le gusta el flan de calabaza, bueno, eso significa que está esperando a que tú vayas y le consigas un flan de calabaza. Aunque Tauro está impregnado de toda esa sensualidad, es muy importante que no se pase de las rayas. De hecho, esta criatura terrenal va a desconfiar mucho de su pareja. Así que tú tienes que tomarte el tiempo para generar su confianza. Tauro no tiene ninguna prisa cuando se trata de amor. Así que tú mira, ve despacito, pero aprovecha la oportunidad de avanzar despacio, con calma y siempre deja que la relación se desarrolle de forma natural. Él se va a tardar en abrirse. Este es un signo de tierra. Él va a disfrutar el proceso y increíblemente para él esto es como una experiencia increíble, mágica, que merece toda la espera del mundo. También este toro tiende a gravitar hacia parejas que compartan sus puntos de vista sobre las finanzas, la profesión y la familia. Como todo esto es tan importante para ellos, es fácil calibrar sus intenciones desde el principio. Así que si Tauro te hace preguntas sobre tus ingresos, tus aspiraciones profesionales o la casa de tus sueños en la tercera cita, bueno, ahí tú puedes estar seguro de que está interesado en avanzar y muy seriamente. El sexo es algo muy importante para los amantes de Tauro. En consecuencia, el acto en sí no es tan importante como su preparación. Los preliminares son lo que más excita al toro y como toda criatura, criatura venusina, debe ser una experiencia sensorial plena. Haz la prueba este 14 de febrero y sorprende a tu amante Tauro con un champán helado, pétalos de rosa esparcidos sobre las sábanas y el piso o una suave luz de velas. Y no olvides esto, a Tauro le encanta la tradición. Esos gestos de adoración consagrados, él los va a recibir, mira, con los brazos abiertos. Y él le encanta, le va a encantar todas esas cosas que sean tradicionales. Tauro, bueno, ya les dije que el camino del amor pasa por el estómago porque él le encanta comer. De hecho, es importante, es importante que Tauro coma bien. La zona erógena de Tauro es aquí en el cuello. Tú puedes ahí darles como algunas mordiditas porque eso lo vuelve loco. Y aunque a Tauro le gusta estar con su pareja, no te vayas a equivocar porque él también necesita tiempo para mimarse y así calarse. Así que créeme que él toma muy en serio todo eso del cuidado personal. Es como un ritual y se puede poner muy posesivo con esto. Y por supuesto, ni se te ocurra tocar los objetos sagrados de Tauro. Para él, coger algo sin preguntar es como una declaración de guerra. ¿Y cuáles son los objetos importantes para Tauro? La respuesta es muy sencilla. Todos son importantes. Este toro le da valor a cada posesión que tiene y se preocupa por cada cosa que posee. Y esto puede, por supuesto, degenerar en tendencias acaparadoras. Así que ten en cuenta lo siguiente. En ninguna circunstancia le votes nada a un Tauro ni se lo preguntes. No vale la pena arriesgarse con su ira. Tauro también le gusta más la calidad que la cantidad. En otras palabras, a tu pareja Tauro no le va a importar nunca cuántos pares, zapatos tú tienes o cuántas carteras. Porque en realidad a él lo que le importa es que todo sea de lujo. Y cuando se trata de una relación, realmente a Tauro sí le importa el dinero. Por supuesto, no significa que se sienta atraído exclusivamente por multimillonarios. De hecho, el peso de la cartera no está importante. Lo que realmente diferencia es la forma en que su pareja gestiona, gana y ahorra sus ingresos. Así que asegúrate de reconocer siempre esta parte. Porque si no, mejor ni te tomes el tiempo. Nunca vayas, esto no quiere decir que sea tacaño. Porque fíjate, a él le gustan las cosas buenas. Y él se da sus caprichos de vez en cuando. Y esto él lo ve muy lógico. Y parece algo complejo. Pero una vez que tú te adaptes al estilo de vida, te vas a dar cuenta de que todo esto es justificado. Bueno, cuando se une Tauro con Aries, al principio Tauro puede mostrarse un poco receloso a la hora de entablar esa relación con este impulsivo Aries. Y aunque aprecia mucho esa energía del guerrero, el toro puede ser muy cauteloso. Sin embargo, una vez que Aries demuestre su firmeza, estos dos sí pueden formar un dúo muy dinámico con Aries encabezando grandes ideas y el lógico de Tauro dando buenos consejos. Si ambos signos pueden evitar su tendencia a decir, te lo dije, bueno, pueden enseñarse lecciones inestimables formando una asociación a largo plazo. Tauro y Tauro, bueno, esto es una combinación cabunda. Déjenme decirle, ellos comparten ese gusto por la buena mesa, por los masajitos en los pies. Bueno, esta es una pareja increíblemente magnética. Cuando estos dos se emparejan, estos toros se pasan horas y horas currucaditos ahí besuqueándose todo. Pero a veces puede haber demasiado de cosas buenas en esta relación. Y esto no es bueno porque se achantan. Aquí uno tiene que empujar al otro a alcanzar sus sueños, o lo contrario, entonces lo que hacen es quedarse indefinidamente en el sofá. Tauro con Géminis, bueno, a primera vista parece una pareja difícil, pero en realidad a Tauro lo que pasa es que le cuesta mucho trabajo entender los motivos de Géminis. Y Tauro puede acabar comprometiendo sus necesidades con este estilo de vida acelerado. Y Géminis, por su parte, puede volverse cada vez más impaciente con ese cuidadoso procesamiento que tiene Tauro, lo cual lo que puede inclinarlo es abandonar el barco. Sin embargo, si esta improbable pareja puede llegar al compromiso, sí pueden crear una relación a largo plazo equilibrada. Géminis va a enseñar a Tauro a relajarse, mientras que Tauro va a inspirar a Géminis a ir más despacio. Tauro y Cáncer, bueno, aquí hay muchos paralelismos. Estos son dos signos que valoran la seguridad y la estabilidad. Y además se preocupan profundamente por cultivar un ambiente seguro doméstico. Y esto los hace como que cósmicamente los dos se parezcan emocionalmente. Tauro se deleita decorando el espacio físico. Tanto Tauro como Cáncer son posesivos. Y aquí si los dos nos ponen de su parte, entonces uno se puede volver contra el otro. ¿Por qué razón? Porque los dos son temperamentales y celosos. Y en realidad, esta relación, la única forma que puede florecer es si hay un diálogo abierto y sincero. Tauro con Leo comparto un interés mutuo muy fuerte. A estas dos bestias celestiales les encanta ser elegantes. Ya sea tomando un buen vino, visitando un restaurante nuevo o comprando ropa de marca. Tauro y Leo coinciden en el lujo. Sin embargo, cuando llegan las facturas de las tarjetas de crédito, bueno, estos dos rápidamente se dan cuenta cómo difieren sus puntos de vista. Tauro valora la inversión, mientras que Leo celebra la ostentación. Tauro y Leo, los dos son leales y su orgullo y terquedad pueden provocar muchos enfrentamientos. Sin embargo, si ellos aprenden a escucharse y acceder, bueno, pueden tener un potencial futuro exitoso. Tauro y Virgo, los dos son signos de tierra, por lo que siempre ustedes saben que generalmente los dos elementos similares funcionan. En consecuencia, bueno, esta relación se va a basar en la lógica, ya que ambos signos valoran el pragmatismo. Sin embargo, es interesante porque Tauro es un poco extravagante en comparación con el reservado Virgo. Tauro definitivamente sabe darse un capricho, mientras que Virgo siempre prefiere ir por lo seguro. En última instancia, sin embargo, esta pareja es fuerte. ¿Por qué? Porque Virgo respeta profundamente las cualidades venusinas de Tauro y admira cómo celebra los pequeños lujos de la vida. Tauro aprecia la atención al detalle que caracteriza a Virgo y entonces cuando trabaja juntos, aquí hay un potencial increíble. Tauro y Libra están los dos regidos por Venus, el planeta del amor, la belleza y el dinero. Ellos forman una combinación romántica muy bonita, ya que la terca sensibilidad de Tauro se equilibra con la diplomacia de Libra. Y también estos dos se complementan porque ellos son muy apasionados. Estos dos signos están de acuerdo en muchas cosas importantes, aunque de vez en cuando, sobre todo cuando la naturaleza posesiva de Tauro se ve comprometida por la socialización insistente de Libra, el toro se va a sentir inseguro. Pero realmente esto no es de preocupar porque al fin y al cabo estos conflictos se resuelven en el dormitorio, que es donde mejor la pareja Tauro y Libra brilla. Tauro y Escorpión, signos opuestos, aquí la atracción es realmente eléctrica. Los signos de Tauro y Escorpión se sitúan en la rueda zodiacal, en el eje de la muerte, en astrología, formando un ciclo natural completo. Dado que Tauro y Escorpión están en ese eje de la transformación, bueno, pues ellos comparten valiosas lecciones sobre la regeneración. Por supuesto, esto no significa que todo sea perfecto dentro de esta relación. Imagínense que Tauro exige comodidades materiales, mientras que Escorpión lo que busca es el control emocional. Pero cuando se unen, juntos pueden formar una gran pareja basada en el respeto mutuo. Sin duda, yo creo que merece la pena luchar por eso. Tauro y Sagitario, bueno, se vuelven locos mutuamente, aunque esto parezca extraño, porque estos dos signos sienten como una atracción innegable hacia el otro. El poder decisivo de Tauro atrae a Sagitario, y el estilo nómada de Sagitario atrae a Tauro. Algunas veces el sexo es lo más fantástico que hay en esta pareja, y aquí cada uno le enseña al otro a intentar algo diferente. Pero fuera del dormitorio, estos dos deben trabajar muy duro para mantener una relación sana y duradera. Tauro va a tener que darle a Sagitario mucho espacio, y Sagitario deberá encontrar un hogar feliz en el ámbito doméstico de Tauro. Si cada uno aprende a aceptar estas diferencias, bueno, entonces esta relación va a tener una química increíble. Tauro y Capricornio, esta es una pareja hecha en las estrellas. Tauro respeta mucho a Capricornio porque es muy ambicioso, y a Capricornio le encanta la elegancia de Tauro, es decir, que es muy doméstico. Ambos son personas prácticas y que tienen los pies en la tierra, por tanto, ellos se entienden a la perfección. Por supuesto, el trabajo está presente en esta relación, y en este caso, a ambas partes tienen que esforzarse. Tauro va a intentar animar al estoico Capricornio, un esfuerzo casi inútil para este signo Saturnino, porque Capricornio es demasiado fuerte. Y entonces Tauro lo que le va a pasar es que se va a sentir muy responsable en esta relación. Los dos signos se parecen mucho, pero yo creo que algunas veces cuando hay diferencias se puede funcionar. Tauro y Acuario, esta es una relación dramática porque Tauro le va a parecer muy anticuado, el estilo de Tauro, y Tauro no le va a gustar esa actitud rebelde de Acuario, Tauro es sin estructura, Acuario lo que le gusta es lo abstracto. De hecho, puede que no haya signo tan, los dos son testarudos, los dos son súper testarudos. Esta relación es un poquito difícil. Ellos dos, si buscan una relación, verdaderamente tienen que llenarse de paciencia y ser muy flexibles para que la relación sea sana. Ellos van a tener que aprender a comunicarse y a compartir los intereses, porque si no, la relación no se mantiene fuerte. Tauro y Pisces tienen un gran potencial como pareja. La creatividad de Pisces inyecta nueva vida a la practicidad de Tauro y la racionalidad de Tauro proporciona un gran sistema de apoyo para que Pisces explore su intuición. Existe aquí una compatibilidad, aunque son diferentes. Pisces es un signo ligero que algunas veces puede molestar al estable Tauro. Y si surge algún conflicto, Tauro tiene que tener cuidado con la confrontación, porque Pisces es muy sensible y siempre se siente atacado. Entonces eso le da por irse, por huir. Pero con un poco de magia, aquí se puede hacer una relación a largo plazo. Mucha suerte y muchas felicidades por el Día del Amor.